La Facultad de Periodismo ha organizado una jornada formativa abierta para dar a conocer fórmulas cooperativas en periodismo. En ella participan periódicos como Diagonal, La Marea, Infolibre o la nueva edición castellano manchega del diario .es. Durante esta sesión se ha incidido en cómo el auge de este tipo de organizaciones ha supuesto una importante innovación en el convulso panorama mediático español, dando lugar de esta manera a algunos medios de estructura ligera y funcionamiento democrático. Uno de los medios del que se ha relatado su experiencia ha sido el quincenal de actualidad crítica Diagonal. Además, Daniel Ellón, presidente de la cooperativa Más Público, formada por periodistas del desaparecido diario Público, ha presentado el mensual de investigación editado en papel, La Marea, mientras que el exdirector del mismo diario, Jesús Maraña, ha hablado de su nuevo proyecto Infolibre, financiando a través de una sociedad de amigos que reúne a importantes personalidades del mundo de la cultura. Por último, las responsables de la edición local digital, el diario .es, de Castilla-La Mancha, ha expuesto su nacimiento proyecto en la región. Lenz, desde el gimnasio 감사합니다. Número 3, 2, 3 , 6 , 6 , 7 a . . Amén. Amén.